Es el incesante trabajo antes de comenzar un sacrificado y largo recorrido al interior de la comuna de Santa Juana en la región del Bío Bío. Inés trabaja hace seis años en esta escuela internada unidocente, ubicada en Puduco Alto, a 18 kilómetros de la comuna. Su espíritu y vocación por la enseñanza la impulsaron a continuar su misión por los niños en tiempos de pandemia. Los niños no tienen internet, no tienen comunicación a teléfono. La única forma de poder llegar a ello es a través de las guías. Entonces tenemos que llegar a terreno, a sus casas donde ellos están. La falta de computadores, teléfonos y conectividad a internet en las viviendas de sus alumnos es el problema que las forzó a introducirse en estos caminos. Con todas las medidas sanitarias de resguardo y la ayuda de los apoderados, se traslada hasta las apartadas casas de sus ocho alumnos, situadas a más de dos horas de Concepción. Tuvimos que trasladarla en carreta, como antiguamente por los caminos muy malos acá en lugares rurales. Dejamos las guías y después pasamos a retirarla para evaluar lo que los niños pudieron hacer y ahí retroalimentar ver las necesidades de aprendizaje y que ellos no estén tan alejados de lo que es la escuela. Cada 15 días se emprende este viaje para entregar material educativo a estos niños y niñas. Ellos lo agradecen. Me siento contenta porque la profesora me viene a dejar los materiales para que yo pueda avanzar en mis tareas y no quedar muy atrasada en todas mis cosas. Me trajeron cosas como para aprender de lo que está pasando ahora en el planeta. Las instrucciones me quedaron claras que hay que leer, hacer cosas de lo que, cómo me siento, de lo que hay que plantar semillas. En medio de la crisis son cientos los establecimientos que optaron por reforzar contenidos en línea. Desafortunadamente los alumnos de primero a sexto básico de esta escuela no cuentan con esta opción, que ahí dice la importancia de actos como este. Estoy muy agradecido con lo que hace la profesora porque antes esto no se veía y hace todo, hace toda su tarea y le gusta que se sientan un poquito aburridas. La única manera ahí se les pasa el aburrimiento. Muy agradecida de la profesora por la ayuda que le da, muy importante que estén en el aprendizaje que ella les brinda. En la realidad de uno de los tres establecimientos rurales ubicados en la comuna de Santa Juana, el resto de los profesores, al igual que Inés, se trasladan hasta estas a veces inaccesibles rutas para garantizar la continuidad de estudios de sus estudiantes. Hay una vocación de cada profesora, cierto, en poder entregar los conocimientos a pesar de la pandemia, a pesar de la situación que se está viviendo. Lenguaje, matemática, inglés e historia, las principales asignaturas a reforzar, además de información didáctica del virus que ataca al país y técnicas de cultivo. Es la historia de quienes se esfuerzan a diario por compartir sus conocimientos con los más pequeños, que buscan nutrirse de nuevos aprendizajes, para transformarse en profesionales de excelencia, pero dicen lo más importante, en buenas personas. ¡Gracias!